Nosotras, bueno, como hemos hecho públicas en nuestras redes sociales, a partir del día 28 de noviembre, en donde tuvimos nuestra primera reunión con la ministra del Ministerio de las Mujeres Generales y Diversidades, con Elizabeth Gómez Alcorta, en donde también participó una de sus secretarias de la Dirección General, que es Cecilia Tizán Marchand, en donde, bueno, se analizó los alineamientos de los dos proyectos que se están tratando, porque por ahí parece que fueron los dos y son dos, que por un lado es el proyecto de interrupción voluntaria del embarazo, y por otro lado el proyecto de los mil días, ambos proyectos que tienen un mismo espíritu, que es el de acompañamiento del Estado, en la elección del proyecto de vida que tenemos las mujeres y las personas gestantes, y desde una mirada del cuidado integral de las mujeres y de los niños, ¿no? Entonces, a partir de ese primer encuentro, nosotros empezamos el 5 de diciembre con nuestro proyecto para instalar el tema en Vicuña Maquena. Sabemos que es un tema bastante difícil de abordar, porque bueno, porque pone o atraviesa a las personas de las distintas miradas de la cuestión, desde lo ideológico, de lo religioso, de lo afectivo, ¿no? Pero bueno, en este caso, el proyecto apunta a la salud pública y al cuidado integral, entonces nosotros lo que decidimos hacer como una primera instancia fue una campaña informativa, en donde fuimos explicando de qué se trata el proyecto de interrupción voluntaria del embarazo, en distintas placas que largamos por nuestras redes sociales, explicamos que esa interrupción va a ser hasta la semana 14 de gestación, que es por medio farmacológico, que es muy importante decir, que no hay ninguna intervención quirúrgica, sino que se hace, o se va a hacer desde el sistema farmacológico de la administración del micoptastol, en donde también informamos que se va a capacitar al personal de salud para que garantice el trato digno, la privacidad, la confidencialidad, en donde también se establece la obligación de las obras sociales las prepagas a cubrir y a garantizar este tratamiento integral. Es decir, tiene varios puntos interesantes el proyecto, que nosotros creíamos que era necesario que la gente supiera, primero este, y por otro lado, también hablar del proyecto de los Mil Días, que es un proyecto muy interesante, que fortalece el cuidado integral de salud de las mujeres y de las personas gestantes en las primeras infancias, que busca reducir la mortalidad y la menstruación infantil, garantizar el derecho a la identidad, bueno, prevenir la violencia, en donde se establece una nueva asignación, que es muy importante esto, una nueva asignación del cuidado de la salud integral de los niños, una asignación universal, total por hijo, hasta de los niños con menos de tres años, en donde se extiende también la asignación por embarazo, que amplíe el pago por nacimiento, digamos, son dos proyectos muy interesantes. El Estado se pone en otro lugar, que es el lugar del cuidado de la salud, como te decía, de las mujeres, las personas gestantes y los niños, y en respetar la decisión de las mujeres, si continúan o no con un embarazo, si continúan con el mismo en cómo acompañar, y si deciden interrumpirlo, que sea de la forma de un acompañamiento seguro, gratuito y protegido. Después de estas primeras actividades, empezamos con las intervenciones artísticas, culturales, y ha sido también la manera de militancia y de expresión que tenemos desde la corriente, la colectiva y desde la colectiva Sorora. Nuestra primera intervención fue por allá por el 5 de diciembre, en donde nos sacamos estas fotos al ingreso de nuestro pueblo, porque en este proyecto cultural, y de lo que habíamos hablado con la ministra y con las distintas referendas, la idea era que el proyecto se federalice, ¿no? Y que toda y cada una de las organizaciones feministas a lo largo del país, hiciéramos acto de presencia y mostráramos a nuestro pueblo, también asistiendo a un grupo minúsculo, mayúsculo, en fin, pero que también pudiéramos expresarnos libremente y decir, bueno, en este pueblito aquí en el sur de Córdoba también hay mujeres y personas gestantes que estamos a favor de la interrupción voluntaria de un embarazo. El día domingo 6, sí, Roque, dale. No, 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 está bien, está bien, te estoy escuchando. El día domingo 6, la intervención fue el Amanecer Verde, en donde ya la instalación artística fue en el centro de nuestra ciudad, donde decidimos, bueno, instalar estos globos y los pañuelos verdes en el sentido de banderines, sacar el tema del ámbito privado y ponernos en el espacio público como una manera de sensibilizar a la población, habilitar el debate, quitarle el tabú que tiene el tema aborto, porque decíamos, bueno, si se está haciendo un tratamiento de nuestros máximos representantes, porque hoy dicen diputados y que se aprueba a pasar a senadores, bueno, justamente hablemoslo en nuestras casas, hablemoslo hacia adentro, hablemoslo como sociedad maquenense, demos el debate de una forma respetuosa, demos el debate y escuchemos al otro y informémosnos. Bueno, esta instalación artística tuvo como distintas aristas, porque por un lado nosotros decíamos esto del sentido del festejo, para nosotros los globos y el banderín tuvo este símbolo de que nos alegraba el tratamiento de esta ley, el proyecto de esta ley. Recordemos que este proyecto se viene militando hace más de 15 años que las organizaciones feministas lo vienen militando, ¿no? Después pasamos al lunes 7, en donde pasamos con una actividad que la titulamos Abrir el suporte y ventanas a la Asociación de Derechos, que se nos fue una propuesta de invitación para quienes apoyan la legalidad y la aprobación del proyecto pudieran participar con una foto, con el pañuelito verde o con algún listón verde, tomarlo en sus casas, como hicimos cada uno, y publicarlo en las redes. Y por último, en martes 8, hicimos la muestra que se llama Camino a la Legalidad, que fueron fotos tomadas en la vía del ferrocarril, que para nosotros simbolizan eso, los 15 años que se iba transitando este reclamo y este proyecto por el aborto legal seguro y gratuito, ¿no? Bueno, eso ha sido más o menos una síntesis. Bien, la verdad que ha sido muy clara. ¿Vos creés, bueno, hoy se está tratando netamente en distintos sectores del Congreso, que esta ley puede llegar a salir en los próximos días? Yo tengo la esperanza y creo que tenemos el crecimiento social como para lograr la aprobación. Pensemos que en diputados se están necesitando 129 votos para la aprobación de la medida sanción del proyecto. Por ejemplo, me parece que sí va a ser un poco más peleado o disputado lo que va a ser en senadores, pero es una deuda... A ver, acá no hablamos de aborto, sí, aborto o no. Hablamos de aborto legal o no, aborto clandestino. Y déjame, Roque, que tire una cifra muy interesante, porque por ahí la gente no desconoce lo que son las muertes. En Argentina se realizan entre 350.000 y 522.000 abortos por año. Y en esas prácticas 47 mujeres mueren a causa de eso. Estos datos son datos registrados, pensamos que al ser clandestinos no son cifras oficiales, lo más peor es que crezcan como cifras oficiales. Y a su vez, pensándonos en términos económicos, que sube el aborto clandestino al Estado argentino le cuesta 2.536 millones al año entre permisos hospitalarios por complicaciones derivadas de esos abortos clandestinos. Digamos, si lo miramos del lado de la salud pública, se reduciría el número de muertes. Si lo miramos de los costos económicos, se reduciría el gasto del Estado. Desde el lado en que lo querramos observar al proyecto de ida e introducción voluntaria del embarazo, creo que siempre se sale ganando. Y hablar de lo que significa la ampliación de derechos para las mujeres y las personas gestantes, de poder tener soberanía sobre nuestros cuerpos y elegir nuestro proyecto de vida y que el Estado nos acompañe. Nosotros realmente estamos esperanzados de que este proyecto se apruebe y que se salde esta deuda por todas las mujeres que han muerto en prácticas que han destino de abortos.